Nuestro tratamiento consta de tres productos. Primero, Brasilis Keratin Aminocomplex Clarinfine Shampoo. Segundo, Brasilis Keratin Aminocomplex Treatment. Y tercero, Brasilis Keratin Aminocomplex Mask. Ya, Europa, Brasilis. Seja, Europa, Brasilis Oma. El 시ka. Es importante que también a nuestra usuaria final Les recordemos que estos son los productos que ella debe tener Y debe utilizar en casa para el cuidado Tanto el conditioner como los tratamientos Es muy importante que después de realizar un proceso como este Nuestras clientas utilicen los productos de la manera correcta y adecuada Para que la queratina la pueda disfrutar por mucho más tiempo ¡Suscríbete al canal!